El premio Jaime Fernández de Araoz sobre Corporate Finance es el único de esta naturaleza que se concede en España. Y lo cierto es que en solo tres ediciones se ha convertido en uno de los galardones más prestigiosos y codiciados por los teóricos y los investigadores en la disciplina de las finanzas empresariales en todo el mundo. Y, Alteza, hoy vais a entregar este tercer premio Jaime Fernández de Araoz al profesor Viral Achaya, quien con los profesores Myers y Ryan es el autor de un magnífico trabajo que se titula El gobierno interno de las empresas. Estos tres prestigiosos economistas, con su libro El gobierno interno de las empresas, nos ofrecen un trabajo teórico que aporta novedosas claves para analizar los incentivos que encuentran los directivos de las empresas a la hora de crear valor para los accionistas. Por todo ello, quisiera felicitar a los profesores Achaya, Myers y Ryan por este magnífico trabajo. A título personal y como presidenta de la Comunidad de Madrid en nombre de los madrileños, quisiera felicitar a la familia de Jaime Fernández de Araoz y al jurado por la organización de este premio y por el acierto en su concesión. Muchísimas gracias.